Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario que nos estés viendo, porque eso es lo maravilloso del internet, que subimos este material, y tú nos puedes estar viendo, así es que estamos otra vez regresando después de unas merecidísimas vacaciones al canal de Títere Vivo, y vamos a intentar recuperar tiempo con las historias domingueras, porque yo sé que no podías dormir, que no podías vivir, que te despertabas en las noches gritando, sudando, ¡ah! ¡Mi historia dominguera! Pues ya, el día de hoy, aquí regresamos con las historias domingueras, como bien sabes, y si no te explico, de los diccionarios tomaremos tres palabras, de las cuales haremos una improvisación, procurando que sea coherente, que sea divertida, que sea lógica, y que nos divirtamos. La primera palabra es... doble. ¿Qué es un doble? Dícese de la cosa que va acompañada de otra semejante que juntas sirven para el mismo fin. Fornido y rehecho de miembros. Figurativo, simulado, artificioso, nada sincero. Eso es doble. Doble es parte que se dobla y señal que queda. Actor secundario que, en personajes peligrosos, sustituye al protagonista de la película. Persona tan parecida a otra que puede sustituirla o pasar por ella. Ese es doble. Ahora la siguiente palabra, vamos ahora a tomar una de las del final, que casi nunca le, porque hasta la parte de la Z, es una parte con muy poquitas palabras, también la de la Ñ. Tenemos babysitter. ¿Por qué me salió? Ah, tiene voces extranjeras. Babysitter. Persona contratada por horas para el cuidado de los niños. Babysitter, doble. Chécate mi inglés. Babysitter. Y tenemos cachimbo. ¿Qué es un cachimbo en América? Cachimba o pipa. Ese es un cachimbo. Cachimbo, doble y babysitter. Y dice así. Había una vez en una gran manzana, digamos Nueva York, donde existía una señora muy elegante y muy pop off. Y esta señora necesitaba un babysitter. Entonces buscó en el directorio y había encontrado el mejor babysitter de la ciudad. Pero tenía un problema, ya que sus niños eran algo problemáticos. Estaba fichada esa señora en todos los servicios de babysitter de la ciudad de Nueva York, en la gran manzana. O sea, ya para que una ciudad tan grande estés vetada, es que tus hijos realmente son una calamidad o son bastante, bastante inquietos y nadie ha sabido ponerles un hasta aquí de forma pacífica o de forma aguerrida. Entonces resulta que esta agencia ya no quería trabajar con ella, pero le ofreció más y más y más dinero, cada vez más dinero. Y desde entonces había llegado una chica, una dominicana, dominicana guapa, ella morena, caribeña, había llegado a la gran ciudad y necesitaba un empleo. Y le habían dicho que podía trabajar de babysitter. Sus otras opciones eran trabajar en un almacén o su otra opción era vender cosas que no se podían vender en las calles de Nueva York. Y la última opción era arriesgada, peligrosa y era más viable que le cancelara todo su plan del American Dream. Entonces esta chica llegó como en su país no tenía pues oportunidades de trabajo y había hecho cinco maestrías diferentes en educación en niños especiales y había hecho dos licenciaturas todas referentes con lo que es la pedagogía, pero no encontraba trabajo. Sin embargo, tenía un perfil maravilloso, el mejor perfil que pudieron haber encontrado esta agencia de babysitter. Cuando llega la muchacha y ven su currículum, pensaron que tal vez podía ser falsificado. A lo mejor esta babysitter no era todo lo que su currículum prometía porque eran demasiados cursos, demasiadas carreras, demasiadas buenas cosas como para una sola persona pudiera tener tales cualidades. Entonces tomaron el teléfono, le dieron a la señora apurada que no había encontrado babysitter y estaba pensando en cancelar sus planes esa noche de salir a concurrir a la gran beneficencia. Y resulta que la señora le dicen que sí, que pueden mandarle una babysitter y le mandan a esta chica y entonces esta chica pues va de babysitter y entonces cuando llega de babysitter la señora le dice bueno muchas gracias yo voy a mi función de caridad, con permiso ahí te quedas. Y entonces se quedó la muchacha, conoció a estos dos pequeños y entonces fue difícil domarlos, fue difícil deshacerse de los nudos que la habían hecho en nudos, en manos y en pies hasta yo me trabo de la emoción de contar todo lo que pudo haber pasado. La tuvieron que bajar del candelero también los niños porque ellos mismos la habían subido y ella también dentro de todas sus múltiples actitudes también tenía la maestría en negociación con rehenes. Así es que todas esas cualidades pedagógicas y criminalísticas pudieron hacer que esta chica pudiera estar otra vez tranquila, sana y salva en el sofá de la sala. Y entonces se pusieron a ver la tele, ella los convenció a base de chocolate y una buena cena y cuando vieron los niños le cambiaron de canal a uno de esos canales latinos que ojalá no se vieran en el extranjero porque qué vergüenza de ser latino y uno dice no me representan y ahí vio sí a la maravillosa Luli Loles. Y Luli Loles cantaba el éxito del Cachibombo, un éxito que era un reggaetón, un reggaetón estupendo y entonces se hablaba de que la Cachibombo, porque así le decían a Lucy después de este gran éxito, la Cachibombo estaba en Nueva York pero nadie sabía y estaban buscando a la Cachibombo. Estos niños traviesos voltearon a verse porque se dieron cuenta que era igualita a su babysitter. ¡Oh my god! Igualita a la babysitter. Entonces pensaron... Y si le hablamos a la televisión, escribimos un Twitter y ponemos una foto diciendo que aquí está la intérprete oficial de la Cachibombo. Eso hicieron ni tardos ni perezosos, abrieron su smartphone y entonces teclearon y etiquetaron a todos los medios posibles dándoles la dirección exacta vía GPS para que llegaran directamente a ese lugar y todos pudieran llevarse la exclusiva de la Cachibombo que visitaba Nueva York. Así fue, tocaron el timbre y la señorita salió a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta encontró un fotógrafo que se estaba atravesando a través de la puerta del quicio y entonces ella pudo contenerlo y dijo ¡Señora Cachibombo! Y la chica no sabía de qué diablos estaba hablando ya que Cachibombo no era un éxito que ella hubiera escuchado. Ella no escuchaba ese tipo de música y entonces vio que por la ventana empezaban a bajar fotógrafos, por todos lados empezaban a salir fotógrafos. De debajo de los sillones salían fotógrafos, salían fotógrafos de las tarjas, salían fotógrafos de la ventana, de todos lados salían fotógrafos y le hacían mil preguntas que cuál era su próximo disco, que cuál era su situación sentimental, que si ya había olvidado a su pasado novio y de todo lo que le preguntaban, ella no tenía la más pequeña idea. Y entonces ella decía ¡Yo no soy la Cachibombo! ¡Yo no soy la Cachibombo! Pero desde ese entonces la Cachibombo salió corriendo. La Cachibombo se encontró perdida en la Gran Manzana y solamente sus pasos eran guiados por esconderse de los malditos fotógrafos. Cuando por fin pudo encontrarse en un barrio tranquilo, no tenía idea de dónde estaba y estaba total y absolutamente perdida. Y entonces una señora abrió una puerta para tirar una bolsa de basura en medio de la oscuridad y dijo que era la Cachibombo, que qué hacía ahí y le invitó a pasar a su casa. La niña estaba ahí, ahora estaba a salvo por haberse parecido a la Cachibombo cuando antes había estado en gran, gran, gran peligro. Entonces la pobre Cachibombo lo pensó, lo méritó y se hizo pasar por la Cachibombo real en un tiempo. Los niños hicieron una maldad pero en realidad le hicieron un gran favor. La agencia de la Cachibombo contactó a la doble de la Cachibombo y ahora la Cachibombo trabaja como doble en firmas de autógrafos y reuniones con los fans a las cuales la verdadera Cachibombo no quiere ir. Y así cumplió su American Dream. Estuvo loco chona la historia dominguera del día de hoy que fue Cachibombo, doble y babysitter. Nos estamos viendo la siguiente semana, recuperaremos el tiempo perdido con todos los que no hemos hecho y tenemos nuevas ideas frescas como hoja de lechuga. Así es que nos vemos, chao.